En este vídeo os vamos a enseñar el funcionamiento del nuevo vehículo de Caravan Invenicarlo, Benimar Sport 346. Empezamos con el Tour Exterior. Los asientos tienen brazos que puedes subir y bajar y con una ruedecita aquí abajo regula si lo quieres más arriba o más abajo y de aquí podemos tirar el respaldo hacia adelante o hacia detrás para ponerlo a la posición que queramos de conducción. Esta es la ruedecita para manipular y girar los espejos. Tiene cuatro posiciones, el espejo izquierdo y el espejo derecho. Poniendo en la flecha de arriba de la izquierda movemos la parte de arriba del espejo izquierdo y poniendo la de abajo, el espejo pequeño de abajo. Lo mismo con las otras dos que es del espejo derecho. Aquí tenemos la tapa para rellenar el combustible que va con gasoil, que necesita la llave del coche. Abrimos, rellenamos y cerramos. Y aquí abajo es el depósito de Latblue que hay que dar media vuelta y sacar. En algunas gasolineras va con manguera y en algunos sitios se venden garrafas. En el caso de las garrafas, aquí en la puerta del piloto tenemos un embudo por el cual podemos echar la garrafa sin derramarlo por fuera. Y al igual que en la parte superior de la puerta tenemos el chaleco y hay otro en la puerta del co-piloto. Aquí tenemos la toma para recargar el agua en la autocaravana que funciona con la llave negra, como os hemos dicho. Es un cuarto de vuelta y media vuelta al tapón. Aquí dentro introducimos la manguera y llenamos el depósito hasta que el agua rebose, que quiere decir que está lleno. Y luego, mirando las fúas que tiene el tapón, las ponemos en los huecos, damos media vuelta y un cuarto de vuelta a la llave. Y así queda bloqueado. Para finalizar, cerramos la tapa y ya está. Aquí lo mismo, con un cuarto de vuelta se cierra el cierre y con un cuarto de vuelta se abre. Aquí dentro tenemos el depósito DVC que se extrae tirando hacia arriba esta palanquita. Tiramos hacia arriba y sacamos el poti. El poti, cuando está lleno como pesa, tenemos esto para arrastrarlo como si fuera una maleta. Y a la hora de vaciarlo, simplemente es girar el tubo, sacar el tapón y presionando este botón podremos vaciar sin que salpique porque hace que entre aire y no salpique. Una vez limpio, que puedes tirar agua por aquí dentro, moverlo y vaciarlo. Tapamos, lo ponemos en esta posición y aquí dentro tiraríamos una bolsita de monodosis del líquido químico. Tiramos la bolsita ahí dentro, cerramos y cerramos y lo colocamos hasta el fondo escuchando un clac que nos dice que está bien cerrado. Para comprobar solo hay que tirar hacia ti y ver que no se mueve. Por último, cerramos la puerta y un cuarto comprobamos que ya no se puede abrir. Continuamos con el maletero. El maletero ahora mismo no se puede abrir porque está cerrado y como indica aquí hacia esta posición, es cerrado y hasta esta abierta. Ahora sí, está abierto. Y así también. Una vez así, hay que tirar de los dos a la vez y hacia afuera porque es el movimiento que esconde los ganchos estos. Una vez abierto, aquí tenemos un retenedor que empujando la puerta se queda falcada y entonces no hay peligro de que si hay viento o algo se nos cierre. Para cerrarla, hacemos un poco de fuerza, damos un pequeño golpe, cerramos aquí, cerramos aquí, damos el cuarto de vuelta hacia arriba y ya está cerrado. Y una vez cerrado, aquí tenemos el cierre de seguridad, que como os he dicho anteriormente, es la llave roja. Simplemente un cuarto de vuelta y ya sale hacia afuera y podemos girarlo. En esta posición ya podemos dar media vuelta y se queda el cierre dentro, entonces se queda bloqueado. Nunca lo cerraríamos en esta posición. En esta solo se cierra en esta o en esta. Aquí en la parte trasera tenemos los sensores de aparcamiento que tal como nos vayamos acercando a algún objeto en la parte trasera, lo escucharemos desde la cabina. Y aquí arriba, la cámara de marcha atrás. La cámara de marcha atrás visualiza un ángulo hacia abajo abriéndose, pero no podemos visualizar las esquinas de arriba, por lo que siempre recomendamos que baje alguien y vigile las dos esquinas y en caso de que haya una rama o algo, le dé un par de golpecitos y avise al conductor. Vamos con el otro portón del maletero. Abrimos, abrimos. El cierre de seguridad también. Falcamos con el retenedor. Y aquí tenemos el maletero grande de esta autocaravana con todas las piezas que necesitamos para cargar agua, enchufar a la luz, recogedor. Os voy mostrando. Esta es la manguera para recargar el agua. Aquí dentro tenemos el cable de luz. Un recogedor. Una escoba. Boquillas para la manguera. Un cubo de fregar. Una fregona. Los triángulos en caso de necesitarlos por bloqueo de vehículo o accidente o alguna cosa. Pinchas para sujetar en los rieles de la autocaravana. El kit antipinchazos. Y los calzos para equilibrar la autocaravana en caso de no estar a nivel. Aquí he subido la cama al máximo posible, que deja todo este espacio en el maletero. Y ahora os voy a enseñar cómo queda de alta la cama en la parte interior. Como podéis ver, esta es la posición más alta de la cama. Y todo este tramo es el que podemos subir y bajar desde el maletero. Y aquí abajo nos quedaría en la altura mínima y aquí en la altura máxima. Esta es la altura más baja de la cama y ahora vamos a verla por dentro. Aquí podemos ver que ya no hay espacio como había antes y la cama ha quedado a la altura mínima. Aquí detrás de la rueda derecha trasera tenemos la válvula para vaciar las aguas grises. Para vaciar y abrir la válvula solo tenemos que empujar esta manivela hacia afuera y empezará a caer agua por aquí en la rejilla. Y cuando ya acabe de parar el agua, la cerramos empujando. Aquí tenemos la toma de corriente exterior, que es la de 220, la cual con el cable de luz solo tiene una posición y manda el pivotito de aquí. Aquí enchufaremos y ya tendremos la autocaravana alimentada a 220. Cuando conectamos el cable exterior de 220, se debe conectar esta luz verde aquí. Eso es que el cable está funcionando y cargando las baterías del habitáculo. Aquí tenemos el compartimento del gas. Si abrimos la compuerta, encontramos la botella de propano como las de casa de toda la vida, con la alcachofa como las que hay en casa. La diferencia es que aquí tenemos una válvula que se puede abrir o cerrar. Y entonces, si queremos cambiar la botella, simplemente tenemos que cerrar la válvula tirando la rueda al máximo, quitar la capucha, hacer el cambio y luego abrir la válvula. Aquí detrás tenemos el regulador, que es un regulador de última generación, el cual tiene un crash sensor, lo que quiere decir que en caso de accidente, el gas se corta automáticamente y por ello podemos circular con el gas abierto sin ningún problema. Aquí en la puerta del copiloto tenemos el otro chaleco de seguridad y en la guantera la documentación del vehículo y fusibles de repuesto para sustituir en caso de que se rompa alguno. En esta zona de aquí, bajo del asiento, tenemos un kit de pinzas para las baterías y un maletín que es el que lleva el gato y el kit de arrastre por si la grúa nos tendría que remolcar. En caso de tener que utilizar el kit de arrastre para la grúa, esta es la tapita que debemos quitar para enroscar el kit de arrastre. Aquí tenemos el panel de control, que es desde donde veremos la batería que tenemos tanto de habitáculo como de vehículo, el depósito, el depósito de agua, podremos conectar y desconectar la luz de 12 voltios, conectar y desconectar la bomba de agua, incluso todo el panel. Este botón de aquí es una luz exterior que está justo arriba de la puerta del habitáculo y este botón es el que te indica el nivel de batería de la vivienda. Este botón es el que te indica el nivel de batería del vehículo y este botón es el que te indica el depósito de aguas limpias. Este botón de aquí sirve para la intensidad de la luz del panel de control bajarla o subirla, solo hay que presionar y aguantar el botón presionado y la intensidad sube o baja. Aquí tenemos dos indicadores que nos indican si está cargando la batería desde el cable exterior de 220 o este de aquí arriba cuando está cargando del alternador del vehículo. Por lo tanto, cuando arranquemos el coche, esta luz dejará de estar encendida y se encenderá una aquí. Estos cuatro iconos de aquí son los de alerta. El primero de arriba, alerta, batería del vehículo baja. El segundo, alerta, batería del habitáculo baja. Este, alerta, depósito de aguas limpias bajo. Y este, alerta, depósito de aguas grises casi lleno. En función de si está el LED indicador naranja o rojo, te dice que la alerta es grave o no grave. Aquí tenemos la ruleta con la que vamos a controlar la calefacción del vehículo. Solo hay que tirarlo para que se encienda. Automáticamente, al ver que está la luz verde, empieza a arrancar la calefacción. Si la ponemos al máximo, son alrededor de 35 grados. Si la ponemos al mínimo, es alrededor de 23-24 grados. Y en función de esto, la vamos ajustando al nivel que nosotros queramos. Esto es la sonda de temperatura que detecta la temperatura del vehículo y así siempre te la mantiene a lo que tú tienes indicado aquí. Si no parpadea esta luz, es que todo funciona correctamente. Si esta luz verde parpadea, es que hay un fallo. Y cuando la queremos apagar, simplemente la bajamos al mínimo y se apaga la luz. Así está apagada. Aquí tenemos la televisión que la tendremos que desenganchar de detrás para poderla mover. Tiene un brazo articulado para girarla en función de donde quieras verla o no. Y muy importante a la hora de esconderla, que aquí, esta pestañita, tiene que encajar en estos dos agujeros para que cuando vaya circulando, que la tele no se mueva. La pones a tope y la encajas. Entonces así ya queda sujeta. Una vez enchufemos la tele, en el lugar donde estemos, tendremos que ir al menú, buscar canales. Nos hará la búsqueda y encontrarán los canales que estén disponibles en esa región. Aquí dentro de este armario, tenemos un transformador de 12 a 220, que podremos utilizar siempre y cuando, en este caso, el aparato a conectar no tenga más de 300 vatios. Entonces, lo podremos enchufar a cualquier toma de 12 voltios de la autocaravana y lo encenderemos. Aquí podremos enchufar cualquier aparato eléctrico que no supere los 300 vatios. Y aquí también tenemos un USB con el cual podremos aprovechar para cargar móviles o lo que queramos enchufar por USB. En esta zona de aquí, debajo de este asiento, tenemos el cerebro de la autocaravana, que es el que recarga las baterías con la placa solar. Aquí tenemos los fusibles de 12 voltios y aquí el cuadro de mando de la electricidad de 220, como en una casa normal, con sus térmicos y su diferencial. Aquí, justo detrás del asiento del copiloto, tenemos un interruptor que es el que se encarga de activar el agua caliente. Tiene tres posiciones. Al medio, parado, arriba 50 grados y abajo 70. Si nos fijamos, ahora lo activo hacia arriba y empezará a calentar el agua a 50 grados. Si lo activo hacia abajo, empezará a calentar el agua a 70 grados. Y tarda unos 20 minutos en finalizar el proceso y que el agua esté a la temperatura que indicamos. Mientras aquí arriba no se encienda una luz roja, está funcionando todo correctamente. Si se enciende una luz roja, deberemos ponerlo un minuto al medio y volver a accionarlo o hacia arriba o hacia abajo, según si queremos el agua a 50 grados o a 70. En la parte delantera de la cabina, tenemos las cortinas que nos sirven de oscurecedor. Cuando no las utilicemos, las pondremos aquí en el rincón y cerraremos. Y cuando las queramos utilizar, las abriremos y en el medio las cerraremos. Aquí arriba tenemos una cama doble que la podemos bajar o subir en función de si la necesitamos o no a la hora de conducir. La dejamos así para que no nos moleste y a la hora de utilizarla solo hay que empujar hacia abajo y dejarla así. Para subir, aquí tenemos la escalera y aquí podemos subir. Levantando el colchón tenemos la barrera por si aquí arriba duermen niños y si no la necesitamos, levantamos y la dejamos caer. Luego una vez ya nos la necesitamos y vamos a subir la escalera y la dejamos así. Aquí arriba de la cama de la capuchina tenemos otra claraboya que en este caso se abre girando la manivela y para cerrarla hacia el lado contrario. Ya tenemos quiteras hija que no se puede quitar y luego el oscurecedor que para ponerlo es correrlo con el dedo y justo al final tirar hacia abajo. Para quitarlo al contrario tiramos hacia arriba y después se desliza hasta el final. Aquí tenemos la zona del salón con la mesa, los dos cinturones en un lado y los dos cinturones en otro y la mesa la podemos mover hacia un lado o hacia otro. Para moverla siempre hay que levantarla y ponerla en 45 grados. Aquí tiene una extensión para alargar la mesa, que se puede esconder o abrir en función de si lo necesitamos. Para abrirlo solo hay que hacer hacia abajo esta palanquita y empujar. Así sale y se guarda. La claraboya central, como todas las ventanas, tiene el oscurecedor y la mosquitera. Para abrirla simplemente hay que abrir esta manivela e ir girándola. De esta forma se abre y en el sentido contrario se cierra. Una vez cerrada ponemos la manivela al sitio y ya está. Ahora os voy a mostrar el baño. Para empezar decir que el baño es movible lo puedes girar hacia un lado y hacia otro. Aquí tenemos el botón que es de la cisterna, cuando lo pulsas entra el agua en el bate y este el indicador de llenado. Cuando se va llenando se va poniendo de color rojo. Aquí tienes la válvula que abre el cassette y lo cierra, grifo y almacenamiento. En este lado la ducha, como la de casa, con agua fría y agua caliente y con el mando igual. Y para cerrar solo hay que quitar el seguro. Y juntar aquí la puerta. Para cerrarlo lo plegamos y colocamos el seguro. Y aquí al fondo la cama. Aquí tenemos la claraboya de arriba de la cama trasera. Que tiene su mosquitera. Y su oscurecedor. Hay que tener en cuenta que para moverla hay que cerrar estas pestañitas y dejarlas abiertas en cualquier lugar donde queramos que se quede fijado. Tiene varias posiciones. En el medio y al final la mosquitera lo mismo. Hay que apretar para moverla. Luego para abrir la claraboya se hace desde esta manivela. Pero aquí hay un seguro que hacia detrás está cerrado y hacia delante está abierto. Entonces ahora al dejarlo abierto, girando la manivela ya podremos abrir la claraboya. Para cerrar giraremos la manivela hacia el otro sentido. Y una vez esté aquí le pondremos el seguro. Y luego podemos poner el oscurecedor y la mosquitera. En esta parte de arriba de la cama tenemos tres módulos de almacenamiento. Aquí también hay una cortina divisoria que se podrá utilizar a la hora de dormir para dividir un espacio del otro. Y cuando no la utilicemos simplemente la haremos a un lado y le pondremos el clic. Aquí dentro tenemos un armario ropero bastante grande con las perchas y la barra colgadora y almacenamiento en la parte de arriba. En estos dos escalones hay unas trampillas donde podemos guardar cosas, tanto en este como en este. Aquí tenemos el frigorífico con la pantalla que nos da toda la información. Este botón que es táctil es para cambiar el modo que queremos que funcione en la nevera. Ahora lo tenemos en la A de automático y como tenemos el cable conectado nos está cogiendo del cable de 220. Si cambiamos así ya no es tan automático pero está directamente en modo manual para coger del cable. Podemos cambiar a modo batería que es cuando el coche está arrancado. Funcionaría en este modo. Y en modo gas que es cuando estamos aparcados y no tenemos el cable conectado ni el motor encendido. Lo dejamos en automático y así siempre ella elige de donde coger. Y este de aquí es para la intensidad que queremos de frío del frigorífico. Lo normal es llevarlo a 3 o a 4. Y con este botón para encender y apagar el frigorífico. Mantenemos presionado. Se apaga y si mantenemos presionado se enciende. Siempre que esta luz no esté de color rojo es que el frigorífico está funcionando correctamente. Para abrir la puerta del congelador solo hay que pulsar aquí y tirar hacia atrás y lo mismo con la puerta del frigorífico. Aquí abajo tenemos el cierre de seguridad que cerraremos para cuando vayamos circulando que no se nos abra la puerta por un golpe de algún elemento de dentro o alguna botella o lo que sea. Y así evitamos que se pueda abrir la puerta. Aquí tenemos la cocina que es como las de casa normales. Cada fogón te indica cuál se enciende y solo hay que presionar hacia abajo y girar la rueda. La llama se queda encendida y dando así bajamos llama. Así subimos y poniéndolo en el medio se cierra. Aquí tenemos el fregadero que lo único que hay que tener en cuenta es que a la hora de abrir o bajar el cristal no esté el grifo aquí para que no se dañe el cristal. Y aquí tenemos un escurreplatos. Todos los cajones y puertas tienen el cierre de seguridad. Así no se abre el cajón y así ya lo podemos abrir. Así que para circular con seguridad siempre cerrado porque así no irá abriéndose y dando golpes el cajón. Vamos a hacer un tour para que sepáis dónde están todas las tomas de luz tanto de 12 como de 220 voltios y las luces de la autocaravana. Aquí tenemos dos tomas de USB y una de mechero que solo funcionan en el momento que está dado el contacto del motor. En esta zona de aquí tenemos dos tomas de USB para la carga de móviles. Arriba de la cama, como podéis observar, hay dos luces que se encienden y se apagan desde el propio interruptor que hay al lado de cada luz. Aquí abajo, esta luz se apaga y se enciende de un interruptor de aquí abajo. Aquí al lado tenemos la luz ambiental de la cocina y la luz ambiental del salón. Esta es la general del salón, la de abajo. Aquí en la cocina también tenemos una luz y aquí al lado tenemos el inversor que también tiene toma de USB. Aquí en el baño el interruptor está un poco escondido y lo tenemos aquí abajo para encizar y apagar. Y en la parte trasera de la autocaravana, en la cama, aquí tenemos luz del salón, luz ambiental de la cama y luz del pasillo. Y aquí dentro, dos tomas de USB y dos luces de cama. Y en la otra parte, una toma de 220 y otra de 12 voltios. Aquí justo abajo de la encimera de la cocina tenemos una toma de 220 y otra de 12 voltios. Solo recordar que la de 220 solo funciona mientras tengamos el cable puesto y la autocaravana alimentada con 220. Esta funcionará siempre porque funciona con las baterías del habitáculo. Aquí en el interior del maletero tenemos una luz LED que se enchufa y se apaga desde este interruptor. Luego, aquí en esta parte, tenemos un enchufe de 12 voltios y uno de 220. Recordar que el de 220 solo funciona si tenemos el cable enchufado en la autocaravana. Todas las ventanas de la autocaravana tienen mosquitera y oscurecedor. Para abrir la ventana, siempre tendremos que presionar este botón y girar la manivela. Nunca lo haremos sin presionar el botón, porque se podría romper el cierre. Y luego, aquí la ventana ya se queda fija. Si queremos abrirla, empujaremos siempre de los dos brazos a la vez de forma constante. Y para cerrar, lo mismo. Empujaremos hacia nosotros desde los dos brazos de forma constante. Para cerrar, simplemente giramos la manivela y cuando oigamos el clic, es que está bien cerrada. Hay una posición intermedia. Que si os fijáis, en esta ranura, la puedes poner al medio y la ventana se queda un poco abierta. Esta posición únicamente se utiliza cuando tú estás dentro de la autocaravana para que entre un poco de aire. Pero nunca la puedes utilizar cuando vas circulando o cuando no estás en el vehículo. Para circular y cuando te alejas o dejas el vehículo aparcado, siempre en la posición de ventana bien cerrada, donde aquí no puedes meter los dedos. Muy importante a la hora de abrir el toldo, es que esta puerta esté cerrada o si está abierta, que nadie entre ni salga de la autocaravana, porque al desplegarlo, si hay una de las patas que está mal colocada, podría caer y lastimar a alguna persona. Aquí en el maletero tenemos la manivela para desplegar el toldo, que tenemos que diferenciarla de la de la cama. La gris es la del toldo, la blanca es la de la cama. Esta tiene un doblaje así raro. Una vez llegada a esta altura, es conveniente extraer las patas y apoyarlas en el suelo. Ya que al ser el toldo de dos metros y medio, es demasiado largo para que apoye todo su peso. A la hora de extraer las patas, siempre se tiene que sacar primero esta parte y después tirar afuera de la otra. Y ya tenemos la pata para soltar la palomilla, ponerla a la altura que queramos y listo. Podemos continuar abriendo el toldo hasta el final. Y ahora es cuando podemos regular la altura con la palomilla. Apretando y soltando esta palomilla podemos ajustar la altura. Cuando utilizamos el toldo, si hace viento y queréis evitar un poco la bolsa de la lona, podemos poner esta pieza que es el ráfter. Siempre tiene que ir la pegatina de cara a la parte frontal de la autocaravana y la palometa a la parte trasera. Para colocarla debemos soltar la palomilla y aquí, en este enganche, colocarlo. Al tener la palomilla suelta, vemos que podemos llegar hasta aquí. Y cuando lo tenemos aquí, lo que tenemos que hacer es tirar hacia atrás. Al tirar hacia atrás y apretar la palomilla, se quedará tenso y así evitaremos que la lona descuelgue y haga bolsa. A la hora de plegar el toldo, es importante recoger un poco al principio sin tocar las patas para que apoyen. Y una vez esté por mitad, ya podremos recoger las patas. A la hora de plegar las patas, aflojaremos la palomilla, subiremos hasta arriba y la apretaremos. Y el proceso es a la inversa que cuando las sacamos primero esta parte y finalmente guardamos de aquí. Y el proceso es a la inversa que nos va a hacer. Os voy a hacer un resumen de lo más importante de toda la explicación de la autocaravana. Recuerda que es muy importante presionar el botón cada vez que queramos abrir la ventana y siempre empujar de los dos brazos y estirar de los dos brazos. Nunca solo de uno. Recuerda que aunque la autocaravana tenga cámara de marcha atrás, recomendamos que baje alguien y vigile sobre todo las esquinas superiores, que es lo más peligroso a la hora de hacer marcha atrás. Recuerda que para que funcione el calentador de agua debemos tener el gas encendido y el botón de 12 voltios del panel de control. Recuerda que si este botón no te funciona es porque o bien la bomba de agua o los 12 voltios del panel están desactivados. Son necesarios los dos para que funcione. Para extender la mesa al salón hay que tirar hacia abajo de esta palanca y girar la mesa y listo. Y hasta aquí el vídeo de la explicación de esta autocaravana. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el índice detallado de todos los momentos del vídeo para acceder de forma rápida. Espero que os haya gustado y servido el vídeo y recordad, somos Caravanning Benicarlo, expertos en escapadas.